Sin estilo, no me cabe la menor duda de que vivimos en una época llena de películas de superhéroes. Año tras año, DC Comics y Marvel nos sorprenden con sus entregas llenas de acción y personajes memorables. Algunas de estas películas vienen acompañadas con un gran elenco y muy buenas actuaciones, pero en ocasiones, gracias a una mala dirección, pueden terminar siendo un desastre fatal. Es por ello que en esta ocasión vamos a descubrir algunos de esos errores terribles. Así que cinefilo, agarra tus palomitas, prepara tu mejor, ¡Buuu! Y disfruta de este top de 8 malas actuaciones en películas de superhéroes. Arranquemos con la posición número 8, con el encantador actor Colin Farrell, conocido por su más reciente papel como Percival Graves en la película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, ya que también ha tenido uno que otro tropezón. Uno de ellos fue en la cinta Dirt Devil como el villano Bullseye. Desde la mala adaptación del traje hasta la actuación, Bullseye tanto como Dirt Devil no fueron bien recibidos por el público amante de los cómics, logrando que esta cinta tan solo se convirtiera en una más del montón. Cabe destacar que Colin Farrell es reconocido por muy buenas actuaciones en cintas como En Brujas, Camino de Guerra o, recientemente, The Lobster. Número 7 Los Cuatro Fantásticos definitivamente no han logrado tener un lugar dentro del cine. Con tres entregas no muy bien recibidas, el futuro no pinta nada bien para nuestra familia fantástica. Y es que en el 2005, Jessica Alba fue la encargada de darle vida a su Storm. El problema no fue tanto haber escogido a una actriz castaña, ya que a Jessica se le veía bastante bien el cabello rubio. El problema aquí es que interpretó a una Sue Storm muy débil y frágil a comparación de lo que se ve en los cómics. Es probable que en alguna de estas películas puedan recordar más de una escena vergonzosa, tal y como aquel baile ridículo que hace Reed Richards en una fiesta. Sí, eso nunca debió pasar. Número 6 Fue en el año 2007 cuando vimos por primera vez en la pantalla grande a Johnny Blaze, mejor conocido como Gus Ryder. Para nuestra fortuna, el actor Nicolas Cage se vio con la tarea de darle vida al Vengador Fantasma, cosa que es probable no haya sido la mejor opción, darle el papel a un actor que sea prestado básicamente para cualquier película. La cinta dirigida por Mark Steven Johnson no tuvo buenas críticas. Lo que sí fue bien aceptado por el público fue el diseño de Gus Ryder, porque a decir verdad los efectos especiales que utilizaron en el personaje eran bastante buenos. Lamentablemente, como actor principal, Nicolas Cage le quitó parte del encanto al personaje. 5. ¿Cómo puede ser posible que un hombre de casi 2 metros de altura y más fuerte que un oso no causara intimidación como villano? Hoy día me sigo preguntando lo mismo cada vez que veo a Arnold Red River como Mr. Freeze en Batman y Robin, ya que es una extraña mezcla entre villano de Power Ranger y algún personaje de Batman, lo que nos entregó el director Joel Schumacher, causando más risa que miedo, ya que este actor bajo ese traje ha interpretado a uno de sus peores personajes. Por lo menos no fue el patito feo, ya que prácticamente todos los villanos de la película tienen atuendos un poco ridículos, tanto como Poison Ivy y Bane. Probablemente muchas personas no quedaron conformes con este actor, pero la verdad es que ni Batman se salva en este top. Desde el año 1997 llegan... ...persones de George Clooney como Batman. Al parecer en la película de Batman y Robin no se tomaron demasiado en serio los trajes de sus personajes, ya que antes mencionábamos a Mr. Freeze y compañía. Con una actuación algo lamentable por parte de George Clooney, siendo un muy muy buen actor, no nos ha quedado más remedio que incluirlo en este top, gracias a la mala dirección de Joel Schumacher. Lo más probable es que George Clooney se llevará consigo los batipesones a la tumba. Número 3. Esta, mi querido cinéfilo, será una especie de mención honorífica, ya que como tal no se trata de una cinta de superhéroes, pero sí un héroe del anime, ya que la película tan odiada por los fans de Dragon Ball Z no podría quedar fuera de la lista. Como si no fuera suficiente tener una mala adaptación del anime a la pantalla grande, Goku, interpretado por Justin Shadwin, se quedó como una de las peores. Sin duda, Justin no le da ni un mínimo de aire a la personalidad de Son Goku. Al parecer intentaron hacer un Goku adolescente que asiste a la universidad, pero a la vez tenía que salvar la tierra. Algo totalmente infiel al anime original. La verdad es que no hay mucho que decir. Un mal actor con una mala dirección en una pésima película. 2. Entre el puesto número 1 y 2 se podría debatir quién fue peor, ya que ambas actuaciones mancharon y destruyeron al personaje. Pero vámonos con Seth Rogen, quien es un gran actor de comedia. Nos lo ha demostrado en varias de sus películas. Pero la verdad, al momento de tomar un papel de un superhéroe serio, que en este caso es el avispón verde, no le quedó del todo bien. Ya que hizo quedar al personaje del avispón como alguien muy ridículo, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en la serie de los 70s. Por lo cual, la mayoría de la audiencia que creció con esta serie quedó muy decepcionada con la película. Además de que Seth Rogen no fue el adecuado para el personaje, J. Shu no pudo reemplazar el papel de Bruce Lee como canto. Pero por el lado de DC Comics nos llegó Catwoman. Comenzando por traicionar el origen, cambiar ciudad gótica por Nueva York, un guión flojo, entre otras cosas, dieron como resultado a una mala película. Obviamente la más afectada por esto fue Halle Berry, quien en el año 2002 había ganado el Oscar a Mejor Actriz por Monsters Ball. Dos años después, en 2004, fue la ganadora del premio Ratsi a Peor Actriz por Gatúbela. Halle Berry, llena de valor, aceptó y recogió su reconocimiento a Peor Actriz. Sí, Néfilo, este fue el guión de fuera de foco de algunas de las peores actuaciones en cintas de superhéroes. Pero por supuesto que no queremos que te vayas sin que tú nos compartas el peor actor o actriz que tú hayas visto en la pantalla grande, intentando, porque esa sería la palabra, intentando reflejar a uno de tus superhéroes o villanos preferidos. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal de fuera de foco para que estés siempre viendo los tops, las noticias, los reviews más cool del cine. Y por supuesto te dejo todas mis redes sociales para que puedas seguirme, ya sea en Facebook, Instagram, Snapchat o Twitter. Mi nombre es Aimeza Con Z. ¡Adiós!